La zona que más dinamiza la economía local es el mercado público, donde hay todo tipo de negocios legalmente establecidos y que hoy en día están atravesando por el peor momento. Panaderías, ferreterías, ventas de víveres, hasta casas de lenocinio están sumidos en el peor de la crisis. A razón de la cuarentena, pues la Semana Santa bajó en un 70-80% las ventas, pero pues uno como comerciante de alimentos tiene la ventaja de que puede abrir y va compensando una cosa con la otra. Pero sí, el cambio fue fuerte, el peso de la cuarentena redujo bastante las ventas. Un recorrido por el mercado, donde administradores, propietarios y empleados de negocio hablaron de la difícil situación, está reflejada en la falta de compradores. Las ventas han bajado, pues los promedios de despacho tienen una baja preocupante. Particularmente el cliente de nosotros acá en este sector es el campesino, la gente del Catatumbo, y fíjese usted que ellos pues no pueden bajar de la misma situación de la cuarentena, entonces abrimos, pero igual vea, los negocios son vacíos, el comercio está cerrado y muy difícil, muy dura, fíjese los arriendos ya del empleado y para nosotros se nos pone muy duro la situación. A la baja en la demanda se le suma el temor a la pandemia, sin embargo, en muchos casos los temores son superados por la necesidad de sobrevivir. Sobre este tema, espere esta semana Informe Especial. Gracias por ver el video.